¿Cómo la ve usted? Encarcelan a Herrán Salvati en Chiapas. El exfiscal general de Justicia y exsecretario de Economía de Chiapas, Mariano Herrán Salvati, acusado de peculado y ejercicio ilegal del servicio público, entre otros cargos, fue detenido y trasladado al penal de El Amante, 90 kilómetros al oeste de la ciudad. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que el extitular del desaparecido Ministerio de Justicia del Estado durante el gobierno aliancista de Pablo Salazar Mendiguchía, en 2006, enfrenta cargos por los presuntos delitos de peculado.